La Agenda 2030 de la ONU contiene los objetivos del desarrollo que atienden de manera holística las dimensiones sociales, económicas y humanas del desarrollo sostenible. Para avanzar simultáneamente en esas tres dimensiones se requiere de una gobernanza efectiva y de una celosa coordinación de políticas públicas. Una buena coordinación de políticas públicas asegura que los planes e iniciativas sean diseñados e implementados de tal forma que no se tenga progreso en un ámbito a costa del otro. Esta visión requiere que el gobierno interactúe y trabaje con el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada en cada etapa de planeación de políticas públicas que han de dar solución a los problemas de la localidad. Precisamente, el Consejo de Nuevo León para la Planación Estratégica es una respuesta a la necesidad de trascender los ciclos políticos, de conectar sectores sociales y de basar la planación y el diseño de política pública en ciencia y evidencia, con un componente muy claro e intenso de participación ciudadana. Involucrar a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado como socios en un ciclo de políticas públicas ayuda a garantizar que se identifiquen sus necesidades y que se les dé respuesta, con lo que se consigue no solo una ciudadanía más consciente, sino también una ciudadanía más satisfecha. El Consejo de Nuevo León es el encargado de diseñar la visión de largo plazo del Estado, de definir los objetivos puntuales para promover el desarrollo sostenible y medir su avance a través del Plan Estratégico Nuevo León-Mañana. El Consejo de Nuevo León trabaja de manera permanente en nueve comisiones temáticas que integran especialistas y representantes de los cuatro sectores y que fungen como puente entre la investigación aplicada y el diseño de política pública. Estas nueve comisiones son los guardianes que dan seguimiento y evalúan los objetivos contenidos en el Plan Estratégico. El Consejo de Nuevo León es un articulador entre actores clave para atender los problemas prioritarios del Estado. Es por esto que nos sentimos muy honrados y honradas de haber ganado el premio de la ONU al servicio público en la categoría Promoviendo Mecanismos Integrados para el Desarrollo Sostenible. El Consejo de Nuevo León fue uno de los siete premiados a nivel internacional en 2020 y el único tanto en Norteamérica como en su categoría. El Consejo de Nuevo León cobra sentido por el valor y solidez del conocimiento que ofrece, pero sobre todo porque son múltiples personas e instituciones las que dan vida y nutren a este proyecto. Es la multitud de sectores, agendas, ideas y talento lo que nos brinda verdadera fuerza para edificar el futuro que queremos.